Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues a propósito que estamos en los meses más calurosos del año Pues siempre decimos las personas que debemos de cuidarnos Pero también hay que tomar en cuenta nuestras mascotas que también sienten Para este importante tema sobre cómo reaccionar a los golpes de calor en tu mascota Pues tenemos aquí a la doctora Ana Greg Centeno Vargas Ella es de la clínica y farmacia veterinaria SEMBAR Pues ella nos va a hablar sobre este importante tema Pero también nosotros queremos decirles que hay una importante rifa Para que ustedes estén pendientes, llamen a los teléfonos de Canal 12 Y pues tal vez sea uno de ellos lo que va a ganar Buenos días doctora, cométenos un poco primero para animar a los televidentes ¿En qué consiste esta ruta? Buenos días, gracias nuevamente por habernos invitado ¿En qué consiste? En un champusito a base de manzanilla para refrescar la piel de nuestra mascota Y sobre todo en aquellas mascotitas de pelaje largo Es muy bueno, se los recomiendo Así que llamen Así es, entonces nosotros vamos a recordarles los teléfonos El 2266-9983 El 2266-9984 Y el 2266-0691 Para que llamen Y usted pues tal vez se lleva este champú para su mascota Doctor, en el caso de los golpes de calor ¿Cómo la persona debe cuidar a su mascota? Pues solo nos preocupamos por nuestro bienestar En ese aspecto de cómo sentirnos Evitar esos golpes de calor Pero en la mascota ¿Qué procedimientos se deben de llevar a cabo? Tenemos que tomar en cuenta que ya estamos en el verano ¿Verdad? Ya como dice la gente Vamos a vacaciones Y vamos al mar Vamos aquí Pero también tenemos que tomar parte en cuenta Al otro miembro de la familia de cuatro patitas ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta que las temperaturas En el caso de nosotros es muy diferente la temperatura de ellos Ellos si no cuentan con refugio Están en el patio Y ellos no tienen un lugar donde refrescarse O ustedes no cambian el agua de ingesta de ellos Constantemente entonces llegan a un punto Donde la temperatura corporal de ellos puede llegar hasta 42 grados Y eso ya significa que puede haber una temperatura elevada Donde suceden cambios a nivel de sus órganos A nivel de él directamente Donde hay presencia de jadeos Salivación El ritmo cardíaco aumenta Pueden haber hasta desmayos Pueden haber hasta convulsiones leves Todo eso son signos Donde la mascota te está indicando Que puede haber una temperatura demasiado elevada En su cuerpo ¿Por qué? Porque no está refugiado de los rayos solares Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso Y reaccionar inmediatamente Antes de que tengamos secuelas a nivel de órgano Ahora en este aspecto digamos Los síntomas que el dueño ha de tener en cuenta Y si esto varía dependiendo de la mascota doctora La mayoría de las mascotas que son chatas Son las que pueden tener más recurrencia en este problema Ya que su forma de respirar es muy diferente a la de los perritos de hocico largo Ya que ellos tienen problemas Hacer los cambios de respiración Entonces ellos pueden tener más todavía este tipo de problemas En el caso de los perritos de pelaje largo Tienden la dicha de que si están con su manto saludable Ellos pueden tener ese termostato O sea su pelo puede ayudarle a ese cambio de temperatura Y graduar esa temperatura Pero igual todos pueden correr este riesgo si están expuestos Mucha de la gente tiene sus mascotas en el patio Y a veces en esos patios no hay un árbol Es pavimentado Entonces ahí esos cambios Los rayos solares entran Rebotan Y si la mascota está expuesta No va a haber un refugio para ellos Entonces ahí ellos pueden sufrir con ese golpe de calor Ahora en el caso digamos que la mascota esté pasando por esta situación Por el golpe de calor En este caso ¿Cómo debe de actuar? ¿Cómo reaccionar? En este caso si la temperatura aumentó tanto Y ustedes pueden tomar la temperatura Lo que iniciamos es mojándolo Pero vamos gradual No de un solo en todo el cuerpo ¿Verdad? Vamos empezamos con las almohadillas Que es lo primerito que tenemos que iniciar Dar la ingesta de agua al tiempo No con hielo No cometan ese error Sino porque la temperatura está tan elevada Podemos bajar muy rápido la temperatura Y caer en una hipotermia Entonces eso es más grave todavía Entonces vamos gradual mojándolo E incluso podemos usar toallitas con agua a temperatura ambiente Y vamos refrescando a la mascota poco a poco Si la mascota llegó a 42 grados de temperatura Si se recomienda que mientras ustedes refrescan Inmediatamente acudir a un médico veterinario Para ver que secuelas no puede dejar esa temperatura Tenemos que recordar que a lo externo es algo que nosotros vemos Pero a lo interno también pasan cambios Que eso solo el médico veterinario lo vamos a poder ver ¿Y qué tipo de secuela puede dejar en este caso? En este caso puede llegar a un cambio del sistema nervioso central Donde él no reaccione Puede llegar a perder el conocimiento en su totalidad Puede haber inflamaciones a nivel de los órganos Hígado, vaso, riñones Que son los que se encargan de despertar Eso por la falta de la hidratación Entonces cuando hay aumento de la temperatura Hay deshidratación Ahora doctora, en el caso de que tu mascota esté dentro de la vivienda También puede llegar a sufrir ese golpe de calor Sí, porque tenemos que tomar en cuenta Que llega un momento que tu hogar Cuando está cerrado Si no estás tú, tú cierras Si no estás tú, cierras tu hogar por precaución Entonces si no hay ventilación Tu mascota puede llegar a sufrir de eso Entonces siempre nosotros recomendamos Si tu mascota ya está acostumbrada a estar dentro de tu hogar Siempre dejar un lugar donde haya ventilación Porque ellos pueden sufrir Ahí en Estados Unidos por lo general Se dan los casos que dejan a las mascotas dentro del vehículo Con un pequeño orificio de la ventana Pero eso no es la ventilación suficiente para tu mascota Entonces hay que tener mucho cuidado Y dejar espacio ventilado Y sobre todo el acceso a la hidratación Los cambios de agua es muy recomendable Y sobre todo mantener siempre sus panitas limpias Porque al mantener su pana Y solo estar llenando y llenando Llega una acumulación de hongo A nivel de su pana Entonces siempre nosotros recomendamos La limpieza gradual de sus pana Usted decía que al momento Que el animal esté pasando por este golpe de calor No se le puede administrar a abuela Pero hay personas que acostumbran a su mascota A lo normal a ponerle ese tipo de agua ¿Es bueno o es malo en este aspecto? Es malo Es malo Porque también tenemos que tomar en cuenta En el sentido Si estamos en este proceso De los golpes de calor Si vos aumentas la temperatura en el cuerpo Al bajársela inmediatamente Vas a tener un choque de temperatura Podés suministrar hielo Podés Porque no está malo Pero si tu mascota está estable Si vos haces esos cambios bruscos de temperatura No lo recomiendo Podés darle Pero no siempre Porque también podés ocasionar problemas respiratorios con eso De estarle dando mucho hielo ¿Hay algún, digamos también, alimentos adecuados Que se deben de dar en estas fechas O en estos tiempos Así cuando están calurosos Que digamos que le ayuden a la mascota? No hay un alimento en específico Donde te indique que es así Hay que dárselo para que te ayude No Siempre su alimentación va en dependencia De lo que vos decidas Darle de consumo a tu mascota Nosotros en lo general recomendamos las croquetas Pero ya hay una alimentación Que podemos recomendar a base de la cocina O sea, que vos le cocines a tu mascota Pero siempre bajo supervisión de tu médico veterinario El que te indique hacer ese cambio de alimentación Pero por lo general Nosotros recomendamos su croqueta Pero igual siempre bajo refugio Donde no se lea solé Donde no se le llene de mosca Donde no se le llene de hormiga Bueno, pero en este caso También queremos recordarle a los televidentes Para que llamen ahí Este champú disponible Para su mascota Y sea el ganador Así que ahí están los teléfonos disponibles De Canal 12 Para que llamen Ese es el ganador Y a propósito del champú, doctora En estos calores ¿Lo más adecuado de bañarlo al día? ¿Se puede dos veces, tres veces? No, 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 no Y los baños siempre se recomiendan Por lo menos yo los recomiendo una vez por semana Siempre cuidando su manto Siempre cuidando su piel Pero hay mascotas Que en este caso están refugiados dentro del hogar Usted puede hacer su baño cada 15 días O una vez al mes Si está cuidando bien a su mascota Aunque haya calor Aunque haya calor Sí, tienen que tener mucho cuidado con eso No pueden estar haciendo esos baños así Porque, ay, tiene calor, vamos a bañarlo No, tienen que tener mucho cuidado con eso Sí Importante esto, doctora Pero también Usted decía En el caso de que Vea que esté pasando por esa situación Pues llevarlo con el especialista ¿Es importante esto? Sí, es recomendable Cuando ya estamos en un episodio bastante fuerte Cuando ya tenemos a nuestra mascota Que se desmayó Cuando ya tenemos una mascota Que la temperatura es arriba de 42 Cuando ya tenemos una mascota Que el jadeo es demasiado fuerte Ya son indicadores Que necesita el especialista inmediatamente Ahora, me imagino que las mascotas Que tienen sobrepeso son Son muy propensas a padecer de esto Son muy propensas Siempre nosotros recomendamos A tener mucho cuidado Con respecto a las mascotas Que suben de peso Ya tenemos alimentación especializada Para perritos de sobrepeso Incluso hasta los gatitos de sobrepeso Siempre en esta temporada Tenemos que tomar en cuenta A nuestras mascotas Y refugiarla de los rayos solares De esperar, recuerden a los televidentes Pues esa señal Que presenta la mascota Que está pasando por un golpe de calor Jadeo excesivo Salivación Temblores musculares Ritmo cardíaco aumentado Se ponen sofocados Buscan la ingesta de líquidos Buscan áreas sombreadas Incluso pueden llegar a presentar La resequedad en su almohadilla Tienen que tener en cuenta todo esto Para que ustedes puedan reaccionar Importante doctora Estas señales o signos Que presentan las mascotas Pero queremos nosotros Recordarle que está disponible El champú Para que usted llame A los teléfonos Al 2266 99 83 El 2266 99 84 Y el 2266 06 91 Para que usted gane Y con este champú Bañe a su mascota Eso es lo importante Así que usted no puede llamar A este champú Disponible El obsequio que trae Pues es la doctora Nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial Pero a ustedes no le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni